Este jueves se dio inicio de manera oficial la temporada 75 de la Fórmula 1 y de manera inesperada el australiano Daniel Richardo se quedó por el mejor registro de la primera práctica libre del Gran Premio de Bahrein. El piloto de Racing Bulls, antiguo Alfa Tauri, paró el crono en 1.32869, dejando en el segundo escaño al británico Lando Norris de Madiaren. El mexicano Sergio Pérez no lució bien en la primera de cambio, cerrando en la casilla 12 con 23 vueltas al circuito ubicado en Sakir. Van a la pena destacar que son un reducido grupo de pilotos optó por utilizar compuestos blandos y evidentemente mejoró su presentación en el trazado. Por lo general, el grueso de la grilla giró con neumáticos medios. El vigente monarca de la máxima categoría del automovilismo, Max Verstappen, finalizó en la sexta posición con George Crossout, Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el séptimo, octavo y noveno lugar, respectivamente. Este primero de marzo se llevarán a cabo la tercera práctica y posteriormente en la pole position. Un día después tendremos en la carrera con los siguientes horarios. 11 de la mañana en Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, 12 de mediodía Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina, 10 AM, Ecuador, Panamá, Perú y Colombia, 9 de la mañana Centroamérica y México. Continuará la hegemonía de Red Bull. Ya veremos.